Ok A ver Es que, este manga es el equipo perfecto de No ha pasado nada Pero todo es tan kawaii y tierno Que mi nivel de azúcar Me puede dar 3 tips de diabetes diferentes ¿Vale? Así que, buenas Salud de letras, me acabo de leer del capítulo 9 A el 21, no hay más capítulos de Soy un gato pero fui adoptado por una familia de lobos No Y poco hay que contar, o sea Realmente, o sea, si este manga O sea, ya es uno todo Bueno, tome Es un manga de chill, ¿vale? Kawaii, lo cual son lentos de cojones Pero es que este es ¿Vale? O sea, hemos dado presenciación de personajes, tal cual Y parece que aún queda, parece que está Iniciando ahora la obra, en vez de que Para que de ahí, ¿vale? Así que, sí Bueno, como siempre, si queréis ver mi acción Directo a un kit, que en el canal se podéis suscribir Al suscribirse a un miembro Uy, perdón No hay A ver si puedo dormir un poco mejor Pero bueno A ver Eh, ¿qué ha pasado? No, nos quedamos con que el zorro parece que había descubierto a la gata, ¿no? ¿Qué hace la gata? Técnica secreta Mordisco Y el zorro, eh, le manda la mierda Así que después de eso, eh Toca bañarse Ir bonita a la cama Y nos cuenta más importante que es la Nana Una leyenda del mundo Que es que Había una diosa con un arco y un espejo Y tenía un carro que Lo llevaban gatos Esa es la historia del mundo Sí Sí Pero bueno El zorro se ve que está aquí de estrange Y a ver si puede conseguir mejor para su clan Y después de esto vemos como, eh Pasan un par de días con, bueno Vuelve a venir la madre Todo kawaii Tenemos una cena para que nos rompan literalmente los kokoros Con el kawaiismo Con lo de los besitos No Y después de que el azúcar te pete entre un esternón y medio riñón Eh Vemos como juega con los hermanos Pillan fresas Hemos la tumba de los muertos Para recordar que coño Aquí hay una guerra Y no es todo tan bonito Pero de momento Todo es bonito Así que chinga tu puta madre Vale Que muerto Pues si no muerto nada Pues nada La verdad Sí muy cruel de fondo Pero si es de fondo Es como pues guay Le compran ropita Se la hacen a medida Mucho Intenta estafar a la niña Cuando se dan cuenta Todo el mundo sabe que es un gato ¿No? Cuando la ven Pero le siguen el rollo Porque bueno Es una niña Le siguen el rollo Pero parece una tía que quiere estafarlos Luego es como que parece que está liada con los leopardos Y aunque ella Aunque la verdad la ve como En Como ese gilipollas ¿No? En realidad Si que era mala Que ella estafarlo Con un sombrero que era carísimo Y aparte se ve que también está liado con los leopardos Que son los rivales Tiene una Hueya de seguimiento Así que quieren secuestrarlo Sabiendo que la familia de los lobos Ahora tiene una niña Quieren secuestrarla Porque se van a dar un golpe ¿No? Así que después Varse toda la ropita Saber que la niña Tiene como un don Para ver las joyas falsas Como tiene muy buen ojo Un gato No No Buen ojo Se puede estudiar Porque tienen que ir a conocer A Voy a decir Interromántico De momento Es básicamente Otro lobo De su edad No esta vez Aunque es un gato ¿No? Pero es un lobo De la edad De la gata El cual Pues también Tiene un trauma Su madre Fue comida Por leopardos Y el traumado Diciendo Oh no Ya no puedo ser feliz Bla 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 El típico traumado ¿No? No el típico Oh no He perdido Mi niñez Porque No Traumas estúpidos ¿Y por qué es un trauma estúpido? Por a ver ¿Por qué este niño Es un traumado? No porque la madre Le comien Sino porque Él cree Que la madre murió No Porque La madre murió Al salvarlo A él 5 contra 1 O sea La madre estaba con el niño Y de repente Parecieron 5 leopardos Y no pudo con ellos Traducción Mente de niño Era débil Y murió mi madre Por mi culpa Ah Debilidad igual A jodiendo Si Soy la madre Y me transformo En el electroplasma Fantasma Para pegarle de hostias A los putos gilipollas Si Que forma de insultar El sacrificio de la madre Pelotudo Pero bueno Básicamente entre Kawaismo Pasar también lo mal Con su madre Porque al fin y al cabo La gata también le ha pasado mal ¿No? Recordemos que El hijo puta del papo Es el tiro De un barranco A la niña Y a su madre embarazada Así que Si Mente medio kawaismo Y tal Pues digamos que Lo medio evangeliza Aunque Más que evangelizarlo Es como Bueno pues Digamos que No se llevan mal Si Aparte los chistes Están bastante divertidos Como que le gusta mucho Beber leche a la niña Porque es un gato Chiste No Pero bueno Me gusta mucho Porque viene el padre La salva Se la lleva A los grandes La ven así Paleta suave Por aquí Paleta suave Por allá Pero entonces Ya por fin Digamos La niña quiere Recordemos Entrenar No Y hace ser más fuerte Para vengarse Del quemado Su madre Y Después de intentar Entrenar con la criada A la cual Poco le dice Pero es importante Que le dice Entrenamientos de flexibilidad Al día siguiente Ve a sus hermanos Entrenar Se le escapa Un aullido Porque Todos aullan Pero ella no puede Ullar Porque es un gato ¿No? Y Dice algo Que es muy cruel ¿No? Que es Quiere hacerse más fuerte Para ser adulta Antes Claro Esto desde el punto de vista De ellos Al saber Que su contrato Es temporal Hasta que sea adulta Lo ven de una forma La cual Ella dice Que quiere irse antes Claro La gata No ve esto No ve que Esto sea malo Porque es temporal Y aunque los quiere No nota como que Esto dice mal Porque ellos quieren Que se quede siempre Ellos quieren adoptarla 100% Pero sabemos que es temporal Hasta que sea adulta Blablabla Malentendido Que me ha gustado mucho Porque la gata Es estúpida Así que Al día siguiente Después de practicar Y aceptarlo Van a entrenar No Tenemos una cena Absurdamente adorable Que es el besito Porque Digamos que La gata Le besa a la mamá ¿No? Muy bonitamente Y vemos como le salen las orejas Lo cual es muy importante Porque Son animales Y cuando Digamos Sus sentimientos Explotan Ir a excitación Felicidad Pues Le salen su parte Animal Luego se hace el papa También Y se puede entrenar Y los sentimientos Que tienen los lobos Por alguna razón Son sentimientos Que son perfectos Para un gato Son sentimientos De reflejos De elasticidad ¿No? No se porque Los putos lobos Entran estas cosas Cuando son de un gato Los sentimientos Que hace la esta Son sentimientos De gato Flexibilidad Reflejos Velocidad No de fuerza Claro Es que ahí donde falla El gato ¿Vale? El lobo es más fuerte Pero en todo lo demás Un gato gana ¿Vale? Los gatos son animales Muy opes ¿Vale? Son muy opes Y más cuando transformamos Las características De un gato A un humano Esto es como transformas ¿Vale? Poner características De animales A personas Depende de que cosa Puede ser muy rota ¿Vale? Unas hormigas Levantan siempre De su peso ¿Vale? Como se dice Un humano Que te venga Una hostia como 100 Goku Peleó Con un Kaioken Por 4 ¿Vale? Más que 7% El multiplicador De un Saiyan Es un por 50 El de Super Saiyan 2 Era un por 2 Por lo cual Tenía como Un Super Saiyan 2 No, espérate Era un por 2 Era un por 2 Era un por 2 Era un por 2 Era un super Saiyan ¿Vale? Está mal Ser una hormiga humana ¿Vale? Para que entendamos Y no tengo que poner Como con cosas Más rotas Un gato es muy flexible Sería un humano Un gato Sería flexibles Garras táctiles Colmillos Ojos de buena visión Ser kawaii No hacer que te japon Que te violan ¿Vale? Y poco más Después de entrenar De darse cuenta de todo esto Me he quedado justo ahí Tal cual Tiene que entrenar como arco Porque se ve que el arco Es lo que Digamos la diosa es así Y también con arco la mayoría Claro Tiene un flexible El arco es lo mejor Aunque yo tenía una ballesta Pero bueno Cosas Dale like Por lo que traje No hacer que te japonés 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 Gracias.